Muchas miradas Te voy a ganar, el mundo es muy pequeño, para los dos no barrear, se vio subir y bajar, pudiste estar arriba y no supiste ganar, ay, 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 sin recarte espera, ay, 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 por qué pena, ay, 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 sin recarte espera, ay, ay, por qué pena, ay, 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 sin recarte espera, ay, ay, por qué pena. Música Repete quieta, genio, y llenaremos los bolsillos de dinero, para otra nueva, otra oportunidad, no era tu noche y ya no tendrás más, ahora el campeón en tus manos está, tú tendrás que vivir como un segundo, no barrear, se vio subir y bajar, Que pudiste estar arriba y no supiste ganar. Música 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 Otra escalada, otro lugar, el mismo humo que te hace pensar, que deberías te desertar, esta ciudad no puedes escapar, y para qué, para huir, para ver y correr por la ciudad, y para qué, para huir, para huir, para ver y correr por la ciudad, y para qué, para huir, para huir. Para ver y correr por la ciudad, es un zoo. Música Y unas caladas, y algo se altera, y estás colgado, y no te enteras, y el hígado, necesitas tu ración, necesitas una botella entera. Para qué, para huir, para ver y correr por la ciudad, y para qué, para huir, para ver y correr por la ciudad, es un zoo. Para qué, para huir, para ver y correr por la ciudad, es un zoo. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suska! 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 Piénsalo bien La rubia es tua Nano y las de mas son para los demás enano el pedopolla a vientre va ¡animaron convala libre pa' follar ¿pero quiénestáis? Nano Cojones y ezo que más te da viene la Peña de saud Camacho y Pancho y el Gran Macro Y quizás yo me quedo, yo no voy Si viene el Gran Macro Yo me quedo, yo no voy Si viene el Gran Macro Yo me quedo, yo no voy Si viene el Gran Macro Si viene el Gran Macro ¡Gol! 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 ¡Exencia! ¡Gol! 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 ¡Piénsalo bien! ¡La rubia es tuya, nano! Y las demás son para los demás en Abuel, pero voy a ver tu alba A mi monano con barra libre está a follar Si está el Macoy, ya se ha fiestado hoy Dile que el costo que va yo no se lo quite, ¿pa' qué? Si está el Macoy, no estoy en la ciudad hoy Si está el Macoy, ya se ha fiestado hoy, ¿por qué tú? Pero ¿quién es Vice? Nano cojones, y eso que más te da Pero ¿quién es Vice? Dile que el nano se comportó, venga Yo me quedo, yo no voy Si viene el gran Macoy Yo me quedo, yo no voy Si viene el gran Macoy Yo me quedo, yo no voy Si viene el gran Macoy Si viene el gran Macoy Go, 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 go ¡Vamos! 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 ¡Vamos!